¿Ustedes están malados por el tema de la nevada? Sí, hace 8 días. ¿8 días ya que están? 8 días ya en Argentina. ¿De dónde vienen ustedes? Paraguay. ¿De Paraguay? ¿Iban hacia? Chile, Iquique. ¿Hasta Iquique? Sí, sí. ¿Y qué es lo que saben del paso de jama? Y hasta el momento no saben nada. Lo que vemos, bueno, tratan de hacer algo de fuego, algo para solucionar. Sí, para calentar el ambiente, digamos. ¿Calentar? Sí. ¿Trataron de tomar un tereré por lo menos? Sí, matecito, tereré, lo que sea. Y a la tarde, ayer por lo menos jugamos ahí, partidos. Tratamos para distraernos un poco por lo menos. ¿Y de noche, con los fríos que hacen, cómo hacen? Sí, ya tomar un cafecito y acostarnos cada uno en su camión. ¿Ustedes también iban a Iquique o iban a otro lugar? Todos en Iquique. Todos en Iquique. Bueno, y contame un poco cómo están haciendo, porque vemos que están armando un poco el fuego, tratando de hacer... Hace frío, a la noche, ahora eso, frío. Sí, bien. ¿Qué? 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 ¿Qué?